Dentro de tierra hacia afuera, incluyendo los pases de los cañones, acuérdense que hay diferentes altitudes de viento, hay viento de superficie y hay viento allá arriba, entonces este es el de superficie. Vamos a ver de la calidad del aire, esos puntitos verdes que ve ahí, claro, la calidad del aire está buena, hay algunos amarillitos, esto quise ir media, vamos a hablar de 36 grados en Lancaster ahorita, así es que amigos, lo bueno que no está en el punto de congelación, allí estábamos hablando de 26 ahí. Estamos hablando de 47 grados ahorita para la zona de Los Ángeles y siguen los cielos despejados para casi todo mundo, menos en San Bernardino donde todavía se presenta una pequeña nubecita, hace un momentito estaba monitoreando lo que quedó de llovizna y si efectivamente podría haber habido algunos chubasquitos aislados todavía en horas de la noche en algunas partes adentro de tierra y hacia el sur del condado de Los Ángeles. Vamos a hablar de cielos despejados el día de hoy con temperaturas que están realmente dentro de los promedios regulares, en las próximas horas para Los Ángeles sube hasta 64 en la zona de las 12 del día, la hora de lunch y para los próximos días, acuérdense que va a llover supuestamente para el comienzo de la próxima semana.